Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar No, 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 con pie Con pie o mano, dale Pásala Dale, dale Dale, dale Toma otra vez Jajaja Dale, Javi Yo te voy a decir Es que le tienes que nada Es fácil, no con mano Ok, con pie, con pie Mami, con pie es más fácil, ok Dale con pie, ok Si no ya sabes lo que pasa Ok Tíramo, tíramo Solo con pie, solo con pie Así, vaya, así con pie, ok Otra vez, otra vez No, no, con pie, ok Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Dame, ¡dame! ¡Echase esto! ¡Otra Gaby! ¡Otra, ya, 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 ya! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Otra! ¡Otra Gaby! ¡Dame, dame! ¡Dale Gaby! ¡Dale otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra carterita, carterita! ¡Ya! Papi